No te mojes, Charlie, que vas a ir coger, tú no puedes coger un resfriado. Zumba. Bueno, yo me voy a quedar aquí atrás porque ahora sí que no puedo mojarme mucho porque me pongo ron y no puedo terminar el show. Zumba. Están dando palos, golpes, popetones, puños y empujones. Allí en la Galera Tere, Galera Tere, Galera Tere. Allí dentro es otro mundo porque no existe el derecho de abundar cada segundo. Si no eres de pelo en pecho, yo me pasará turquito con la sangre sentada y con la nariz. Y que llevan a Matías camino a la enfermería, se llena la enfermería. Galera Tere, Galera Tere. Es la injusticia, de la justicia, es que el maldito, el ser humano, es corrección, lo que necesita. Galera Tere, Galera Tere. Y lo atropeña, de palo en mano, Galera Tere. Galera Tere, Galera Tere. Están dando palos, golpes, popetones, puños y empujones. Allí en la Galera Tere. ¿Cómo dice? Galera Tere. ¡Ay, dímelo otra vez! Galera Tere. Puños, golpes, popetones, palos, allá en la Galera Tere. Ahí se ha formado un salpa afuera, allá en la Galera Tere. Puños, golpes, popetones, palos, allá en la Galera Tere. Dicen que salgaron a Turquitos, botando sangre por los pies, ya tú ves. Puños, golpes, popetones, palos, allá en la Galera Tere. En vez de hacer las cosas como Dios manda, la islas hacen al revés. Puños, golpes, popetones, palos, allá en la Galera Tere. Y por ahí llevan a Matías y camino a la enfermería. Puños, golpes, popetones, palos, allá en la Galera Tere. Y ahora, damas y caballeros, con ustedes, el más joven de la agrupación. El más joven de la Galera Tere. ¡Charlie Rodríguez! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.